saliendo el lino rm1 bus cooperativa san luis desde carrocerías megabus y en nada más la elegancia que sale a recorrer a devorar asfalto en las carreteras del país y ¡Gracias! Bien amigos de Recorriendo Rutas en Ecuador, sean bienvenidos en este nuevo video, en esta ocasión desde Carrocerías Megabus, presentando el primer Hino RM, saliendo desde Carrocerías Megabus, Cooperativa Transportes Ejecutivo San Luis, en esta ocasión vamos aquí a mostrarles todos los detalles, empezando desde la parte frontal, vemos lo que es los acabados, la decoración que dispone esta unidad, Carrocerías Megabus, Ejecutivo San Luis, que es la parte del rutero electrónico, los retrovisores, la parte baja de la iluminación también que dispone la unidad, y vamos primero a mostrarles la parte externa, vamos a darnos una vuelta completa por todo el bus, mostrándoles también todos los compartimientos, las bodegas, los espacios que dispone esta unidad, los cortes de pintura también que han realizado en esta unidad, vemos aquí, todos estos detalles de un bonito Hino RM, motor posterior, suspensión neumática, vamos a enfocarlo aquí en todo su esplendor, la parte lateral, para poder apreciar de mejor manera, los cortes de pintura, los detalles que dispone este bonito y elegante bus, vamos aquí a empezar a mostrarles los compartimientos que dispone, las bodegas, esta unidad también tiene lo que es la parte de la puerta del conductor, y aquí ya tenemos lo que es la vista, lo que es la parte de los compartimientos, las bodegas, en esta parte justo detrás del eje posterior, tenemos lo que es ya el camarote de descanso del conductor, vemos los acabados, el tapizado, el colchón, todos los detalles en la parte interna también, dispone de una pantalla para poder ver películas, sistema de audio, ingresos también del aire acondicionado, sistema de iluminación, el intercomunicador, las botoneras para poder accionar las diferentes funciones, cargadores tipo USB, esta parte tiene acceso por los dos costados de la unidad, tenemos la otra con puerta, para poder acceder al camarote de descanso, y en el siguiente compartimiento, en la siguiente bodega, vemos ya los espacios completamente grandes, amplios, vamos aquí a enfocarlos de mejor manera, también lo que es la parte de la altura entre el piso y la carrocería, vemos que es bastante amplia, y también tenemos ya lo que es la parte interna de las bodegas, sistema de iluminación, los acabados, los estribos, vemos aquí un nuevo diseño también, lo que es la parte de los pisos de las bodegas que dispone, vemos aquí que encuentran reforzadas, también dispone de un tipo piso, tipo antideslizante, para evitar que las cargas o equipajes se muevan durante el viaje que realiza la unidad, vemos aquí todos estos bonitos acabados, parte de la estructura, la carrocería, los estribos también en cada uno de los extremos, y en el siguiente compartimiento ya tenemos lo que es el almacenamiento del tanque de combustible, como podemos apreciar, también tiene doble acceso desde el otro costado de la unidad, y aquí en la parte baja tenemos también el acceso a lo que es la parte del sistema de las boyas, para poder calibrar, incluso también dar mantenimiento, el espacio que ha dejado carrocerías Megabus en esta unidad, y en el siguiente compartimiento, acá ya en la parte posterior, prácticamente ya se puede apreciar en sí lo que es el chasis, vemos aquí los filtros, todo el tema del chasis que presenta el hino RM, vemos aquí la bodega posterior, también con las rejillas, una potencia de 405 HP, en esta parte tenemos lo que es ya la parte de la refrigeración, tenemos lo que es el radiador que dispone el hino RM, vemos aquí todos estos elementos, característicos del chasis, motor posterior, suspensión neumática, vemos aquí lo que es la parte de las poleas, las bandas, el motor en sí, 405 HP de potencia, vemos aquí este bonito RM de la cooperativa Transporte San Luis, y tenemos ya lo que es la parte en sí, el respaldo de la unidad número 12, carrocerías Megabus, presentando el nuevo hino RM, que sale ya prácticamente con destino a la ciudad de Cuenca, a cubrir las diferentes rutas que dispone la cooperativa, como es Cuenca Loja, Cuenca Guayaquil, Cuenca Troncal, Guayaquil, las rutas que dispone la cooperativa, y ahora sí vamos a subirnos al bus, estas también son las bodegas, que ya lo presentamos desde el otro costado, y ahora vamos a conocer por dentro, la comodidad y el confort que nos ofrece la carrocería, vemos ya lo que es la puerta del ingreso, el graderío que dispone también para poder acceder a la cabina, y tenemos aquí una gradilla que es tipo retráctil, también ya los accesos del graderío con su respectiva iluminación, señalización en cada uno de los peldaños, y nos encontramos ya prácticamente en el interno, la parte interior de la cabina, podemos apreciar ya todos los acabados, los detalles, la parte del techo de este bonito y elegante bus, vamos aquí a enfocarles lo que es también parte en sí del tablero, y tenemos aquí, perdón, y aquí vamos a enfocarles la nueva oficina, de la cooperativa transporte San Luis, número 12, vemos todo este bonito acabado, el panel, el nuevo tablero también que presenta carrocerías, 3 megabus con excelentes acabados, materiales de calidad, lo que es también la parte superior del techo, tenemos el sistema de iluminación, audio, los ingresos para el aire acondicionado para la cabina, cámaras de seguridad, en fin, un sinnúmero de funciones que tiene esta unidad, presentando el nuevo Hino RM, transmisión tipo manual, vamos aquí apreciando de 6 marchas, más reversa, asiento del conductor, y vamos aquí a ubicarnos, para poderles presentar, todos los detalles que tiene la parte del tablero, tenemos los accionamientos, para lo que es la parte neumática, las puertas, parasol, cargadores tipo USB, el control de los retrovisores también, el desempañador del parabrisas, tenemos lo que es la parte del control del sistema del aire acondicionado, y el tablero de instrumentos del Hino RM, vemos aquí todas las funciones, las alarmas también que dispone esta unidad, y en esta parte, también tenemos lo que son ya los paneles, un panel táctil, para poder activar las diferentes funciones, como son luces de lectura, tarjeteros, luces de gradas, luces de lectura, pasillos, viaje, luces de cabina, sin duda que tiene un sinnúmero de funciones, en lo que es la parte del tablero de un panel táctil, tenemos lo que es la parte de la radio, también, que es tipo Touji, también es mediante botoneras, la pantalla del sistema de cámaras, interna, y los diferentes controles, que dispone esta unidad, acá tenemos más accionamientos, para poder activar la alarma, el radio, puerta de cabina, persiana, gradas, tenemos acá lo que es la parte del amplificador, y son detalles que carrocerías Megabus, va presentando, en esta ocasión, y aquí en parte del costado, tenemos también lo que es el asiento del copiloto, o ayudante, el tipo de la puerta, también es tipo corrediza, de la cabina, y vamos a subirnos, ya a conocer lo que es, ya en sí, el salón de pasajeros, la comodidad, el espacio que dispone, que presenta también la cooperativa San Luis, una unidad con una capacidad de 42 pasajeros, lo cual nos permite también tener bastante espacio, y distancia entre cada uno de los asientos, para poder tener un mejor encanto de viajar, en las diferentes rutas, que presenta la cooperativa Transportes San Luis, también agradecer al propietario, que nos ha permitido realizar este video, y poderles presentar, y darles a conocer el nuevo INO RM, que se incorpora a la cooperativa Transportes San Luis, nos encontramos ya aquí, en la última fila de los asientos, lo que es la parte de las luces decorativas, también de viaje, vemos aquí, que va cambiando de color, esto es tipo regulable, se le puede hacer más lento, más rápido, en lo que es temas de entretenimiento, esta unidad dispone de 6 pantallas, para poder apreciar, lo que son videos o películas, durante el viaje, también tiene incorporar, lo que es la parte del sistema del aire acondicionado, las ventoleras, o salidas de emergencia, en fin, un sinnúmero, de detalles, que nos presenta carrocerías Megabuzz, lo que es la parte del acabado del piso, vemos que es tipo maderado, también sistema de iluminación, en todo su contorno, dando mayor elegancia, y los asientos, son tapizados tipo tela, cinturones de seguridad, en cada uno de ellos, vamos aquí, asientos súper suaves, cómodos, con gran espacio, los apoyabrazos, también tenemos los portavasos, para poder inclinar, el asiento, y tener una mejor comodidad, luces de lectura, forma individual, cargadores tipo USB, sistema de audio, tenemos aquí también, los ingresos del aire acondicionado, numeración y etiquetado, de cada uno de los asientos, sin duda, que es un bonito, y amplio bus, lo que es la parte del tema, de los maleteros, vemos que también es, tiene bastante espacio, luz decorativa, también en todos los contornos, lo que es la parte del, porta equipajes, o maleteros, sistema de audio, esta unidad también, es equipada, lo que es la parte del sanitario, o baño, vemos que también, tiene un nuevo diseño, una nueva presentación, con todos sus acabados, detalles, tenemos lo que es, el sistema de urinario, para las damas, para el caballero, también para poder, colocar los desperdicios, tenemos en esta parte, el lavabo, dispensador de jabón, lo que es la parte, del sistema del agua, el tractor de olores, sistema de iluminación, el espejo, también lo que es la parte, del dispensador de papel, sin duda, que los acabados, y la presentación, de carrocerías megabus, calidad insuperable, vemos aquí, estos bonitos detalles, lo que es la parte del sanitario, con un nuevo diseño, nueva presentación, que está dando a conocer, en esta ocasión, en el nuevo, Hino RM, de la cooperativa, transporte San Luis, que ya prácticamente, se encuentra de salida, desde carrocerías megabus, bien amigos, de recorriendo rutas, en Ecuador, esta ha sido, una pequeña presentación, de la unidad, que ya prácticamente, se encuentra de salida, algo que nos estamos olvidando, también son los temas, e implementos de seguridad, que dispone esta unidad, salidas de emergencia, los implementos, las cortinas, también, sin duda, que es un bonito, y elegante bus, que se lleva, a la cooperativa San Luis, para la ciudad de Cuenca, y al servicio, de la ciudadanía, en las diferentes rutas, como es Cuenca, Guayaquil, pasando por el Cajas, Cuenca, La Troncal, Guayaquil, y Cuenca Lojas, son las rutas, que estará recorriendo, esta hermosa unidad, en chasis, Gino, RM1, Bus, suspensión neumática, también, motor posterior, con una potencia, de 405, HP, es lo que, nos presenta, en esta ocasión, carrocerías, Megabus, Gjin. G二, G二, Gracias por ver el video.